Ahora sí, ya estoy solo en el mundo, solo, solo en el mundo vagando, no me importa si algún día me muero, nada más que me entierren cantando, he pasado mi vida rodando, he pasado mi vida tomando. Pero juro que de hoy en adelante, no verán nada más tomando. Un día voy pa' arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó. Un día voy pa' arriba y nada me importa el día en que fuera yo. Un día voy pa' arriba y nada me importa el día en que fuera yo. Un día voy pa' arriba y nada me importa el día en que fuera yo.